Tres morillas Y allá van las cojillas en Jaén Allá Fátima y María Pregunte quién soy, señoras De mi vida robadoras Cristianas, seramos moras en Jaén Allá Fátima y María Tres morillas me enamoran en Jaén Allá Fátima y María Tres morillas tangarribas Iban a coger olivas Y allá van las cojillas en Jaén Allá Fátima y María Pregunte quién soy, señoras De mi vida robadoras Cristianas, seramos moras en Jaén Allá Fátima y María Allá Fátima y María Allá Fátima y María